Este es Upside Down de Fela Cuti A ver si la gente se para De repente o no Que importa, que dirán Esto es Afrobeat Purita Así que mueve la cadera Si Así que la gente se para Gracias por ver el video. 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 Gracias. Disorganize. Gracias. Un gran aplauso para Fran Rigg.